La casa tupida un poquito más Si, ahora si Dele adelante Bueno maestros Entonces que muchas gracias Y por aquí les traigo el saldito No, que muy complacido de haberle podido servir Y que vuelva, ya sabe que aquí A la orden No, y si usted le siente algún ruidito Entonces vuelva y lo trae para acá Claro, lo que si voy a necesitar es un recibito Como esto No, 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 correcto, eso si para que Lo primero es lo primero Yo enseguida le traigo entonces Su comprobante Buenos días señora Buenos días ¿Cómo le va? Bien ¿Doles cadenas, viuda de? Rico, sí, gracias, muy gentil Bueno, feliz día Igualmente, adiós ¿Le escribieron? Ah, sí, sí, sí Don Santiago ¿Y eso quién? Ay, Rosalvita Desde Estados Unidos Caray ¿Y qué dice? Pues estoy tratando de averiguar Ay, sí, tícala a China Caray Como que hay problemas Aquí tiene el recibo, don Pablito Esculpes así que hayamos tenido que hacérselo a pura manobra Porque es que la máquina de la corporación está en mantenimiento Ahí está el número del NIF Bueno maestros, entonces, muy agradecido No, y usted sabe, don Pablito, que aquí siempre a la orden Cualquier ofrezca que se le consite En este modesto taller Siempre atendido por sus propios propietarios Don Pablito Socio Para así, lo de Da el producto de su camello No, Socio, pero es que esto toca repartirlo ¿Cómo así, Socio? Pues sí Pues como esto es para los dos No, 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 Socio El trabajo lo hiciste su persona Digamos dentro de lo que es el área de su especialidad Niña, pero como usted me ayudó No, Socio, pero fue ahí un modesto aporte insignificativo No, Socio, usted tiene que recibir su parte Socio Una pena Socio Entonces, ¿para qué somos socios, Socio? Socio ¿De veras, no? ¿Esto será qué? Para gastos de mantenimiento Reparaciones locativas y todo Porque bien deteriorado que está todo, ¿no, Socio? Oye, Socio, ¿qué tal que nos pudiéramos hacer al lote de bloque ese de la demolición que sabemos? Algo también para aplacar ofidios, como diría el doctor Pardito Y lo que queda para el departamento de barrios y recreación Por dicho, algo en chichas No, miren, yo sí, miren, esto es para mi amita Esto es para mis gastos Y esto para el cucho Matilla Socio ¿Su persona todavía odiace a su padrecito? No, Socio Si yo lo quiero Lo que pasa es que es por fregar Porque como yo hoy tan vivo No, pero lo que me da mi ira, Condesa, es lo que le hizo mi amita ¿Cómo le ocurre invitar a la vicaria esa de la Vitoria? Porque yo la tengo bien guardada No, Socio, cuente Vamos por parte, Socio Porque una cosa es que su persona estés en el sagrado derecho de enchicharse Por el desliz utras pies del viejito Pero otra cosa es que piense en sapearlo, Socio Eso sí no es correcto, perdón Correcto Se les nota muy contentos hoy, maestros Dígame si no, Paquito Aquí estoy repartiendo dividendos Pues los felicito Ay, ¿quién pudiera decir lo mismo, Len? Bueno, ya que está por aquí Le voy a dar unos pesos para irle pagando lo que le debo, señor Matilla Este muchacho sí Débese de tanta bolera de decir señor Matilla, mijo Ni que fuéramos enemigos Esculpe, Socio, la interrumpición Pero el señor Matilla Por dicho, don Paquito tiene toda la razón Hay que olvidar esos pequeños detalles del pretélito Está bien, Socio Y para que vea que yo no soy rincoroso Pues yo le perdono Que se haya puesto a cuchuquear con la vicaria esa de la Vitoria Ole, mijo, eso no fue así No, ese se no lo niega porque es que a mí me entra ahí la soberbia Bueno, bueno, ya, cálmese, mijo No es pa' tanto, Lino No, voy a empezar otra vez con la vay, no es socio Está bien, Socio Hagamos las paces Así me gusta, mijo Igual que antes, padrecito Y déjese de pendejadas, de darme plata Que usted la puede necesitar más que yo No, no, eso sí que no Porque usted tiene que recibírmela Porque para eso yo sé trabajar Y a mi amita le tengo plata, señor Matilla Bueno, está bien, está bien, mijo Pero no se ponga otra vez así, ole Buenas y santas ¿Cómo le va? Yo solo soy Doña Orecita, ¿no ha pasado por aquí? No, pues, no se ha parecido Pero aquí está su gardel Mi aurora oreal Ahora, ¿y eso qué bicho lo picó, maestro? Extrañamente la pregunta, mi capuchita de rosa De manera que viniste en búsquedas de Doña Doricita Y no a ver a este pobre huérfano de afectos Ese maestro sí es un plato No seas que es de lo más un bon Oiga, ¿figúrense que es que a Doña Orecita Le llegó carta de la Rosalbita Poya de los Estados Unidos? Oiga, pero, ¿cuándo? Pues debió ser ahoritica Porque no que don Santiago me contó Sergio, pero siquiera que respiró la gachis, ¿cierto? No, ahora mismo le pongo una carta a los Estados Unidos Porque lo que es la escribo Porque la escribo yo en mi tierra ¿Me permiten un paréntesis? Sí, maestro, siga ¿Será que se podría un pequeño soliloquio a zorras con su persona? Sí ¿Y eso a qué se debe tanto caramelo, maestro? No, pues que estaba pensando Que cuánto hace que su persona y mi persona No nos vamos por ahí alejados del mundanal bochinche Como a tener una conversa solas ¿Cómo que por ahí se le removió la conciencia, no, maestro? Porque no que es que de un tiempo para acá Pues eran meras furruscas Pero parece que el viaje hacia allá Donde el maestro timió la tierra Él como que le sentó bien, ¿no? Ahora vino así como todo carameladito Pues siempre sí, ¿no? Se da uno cuenta que a veces tiene la flor en las narices Y ni se apercibe de su aroma Entonces, ¿eso quiere decir que le hice falta? Bueno, ¿tanto como falta? Pues sí Sí, realmente la vida muchas veces le señala a uno el camino Pero también el principio Ahora, ¿cómo así qué le pasó? No, que estaba pensando que de pronto podríamos Como ir a tomarnos por ayunas once Y entonces, pues, llegamos a ver una cinta ¡Ay! ¡Ay, qué emoción, maestro! ¡Antes me iba a llevar al cine! ¡Ay, hola, de veras! Yo puedo llevar a mi madrecita al cine Y también a mi padrecito, si quiere Gracias, mío Ya ve que sí sería bueno, Lee ¿No habrá por ahí alguna otra persona que se quiera sumarse al paseo? Pero imagínate si no voy a estar consternada, Andrés Patricio Debes tomarlo con calma, Dorecita Y pensar a ver qué solución se encuentra Pero lo que pasa es esto Que yo en este momento de dónde saco la plata Va a mandársela a Rosalvita para que se venga Bueno, pero el pasaje de regreso sí lo tiene Ah, no, no, no Por eso sí no hay problema Lo que pasa es que ella, pues, debe una platica, ¿no? Y hasta que no la pague no puede regresar ¿Y cómo cuánto es? Pues, 120 dólares, imagínate Eso viene siendo con... Diez mil y pico ¡Sí! Ay, caray, si la tía Magola se... Ay, no, me muero de la pena, Andrés Patricio ¡No, no, no! Todo será de esta vida Pero yo impido por todos los medios Que tú vayas a echarle un sablazo por este motivo, doña Magola ¡Ay, sí! No, no, y es que aunque no lo impidieras ¿A cómo están las relaciones? Bueno, de todos modos se te agradece el detalle Ahora eso sí te voy a pedir un favor, ¿sí? Que aquí en el taller... ¡No, no! Porque, no, es que ella no quiere que los maestros se enteren Y muchísimo menos que se entere el joven Neutimio Que ella regresa en derrota, ¿ves? Bueno, ahora que llegue mi hija a visitar a su hermana Le voy a decir que se vaya arreglando para largarnos para el teatro ¡Ay, eso sí! Y entonces yo me voy y me voy a poner bien tinta Para que usted no se avergüence llevarme ¡Buena! Buenos días ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¡Gaviero! Fue que invité a Borecita a tomar un tintico, don Juaco Con mucho gusto, doctor Ya voy para allá Doña Doris Y Rosalpita que dice ahí en la carta ¡Ay! Y eso como su... Ah, don Santiago, claro Ay, sí, su merced Don Santiago fue el que me contó Ya lo supo todo el barrio No, no, no Únicamente no es aquí presentes Ojo a que su persona ya fue a la emboliera a otros lares Ahora ¿Acaso es que yo soy lenguilarga? Ay, pero es que estando don Santiago en el secreto Eso ya no es secreto, Alan ¿De veras, doña Doris? ¿Qué dice la china? No, pues La chinita bien, ¿no? Sí, que va a escribirle a todos Permítame su educación, doña Doris Y Rosalpita, ¿qué dice de mí, por ejemplo? Que recibió su cartica Y que le va a contestar pronto ¡Chambi no me va a escribir! Doña Doris El doctor Pardito que si quiere ir a ver una película de esas Esa película así ¡Ay, sí, qué dicha! Bueno, a mí me gustaría De mil amores, Dorisita Pero, pero es que Niña, el doctor cómo es de cotudo, ¿no? Si es que yo los invito Claro, doctor El guambito nos invita Yo voy a ir con mi hija también, ¿ale? Ay, me da pena Bueno, será por no despreciar Yo también me muero la pena, maestro Pero ayer o a la comitiva ¿Y el maestro Chinche va también? Pues Si todavía queda cupo ¡Ay, qué dicha! ¿Por qué hace tanto que yo no voy a cine? No, pero totalmente así En la más completa intimidez Bueno, por ahora acepto la invitación al tinto de parte del doctor Dentro de un ratito nos vemos para ultimar detalles ¡Ya voy a atenderlos! Y gracias, mi hijo, por la invitación De nada, padrecito Pero ojalá mi amita no se demore para poder decirle Se va a poner dichosa, amigo Con permiso, maestro y señorita Elvia Sí, don Joaquito Sí, gracias, don Paquita Al socio siempre era que le iba dejando como grogi la noticia de la carta, ¿no? No, empieza con su tiraderita, yo, maestro Ay, no, es que de pronto me dieron unas ganas, ola, de sentirme con Rosalvita y tenerla aquí Chacio, le va a tocar ese echarse el viajecito por allá Para poder a ver Bebé, ¿usted cree que yo no soy capaz? ¡Tacú limbo, mijito! Para que vea que me voy a poner a trabajar de sol a sol Y de luna a luna Para juntar para el tiquete Ola socio, ¿qué flota pasará por allá? Chacio Ay, así me gusta, yo, maestro Lo que sacara se puede, ¿oyó? Sí, como ahora, por ejemplo, mente que queríamos tenerlo hace un ratito De intimidad a solas Y vea, se armó la romería en parpatadas Pues por ahí hay un tipo que me debe unos centavos de unas licencias que le gestioné Y me dijo que en estos días me pagaba Ahora, de la quincena yo podría irse a ver Ay, no, 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 Andrés, Patricio Ya te dije que no voy a permitir que te molestes por esto ¿Pero qué no daría yo por quitar esa sombra de preocupación de tu mirada, Doris? Claro, y así la tendrías tú, de saltar matones Ay, no, no, te confieso que en ese deporte sí tengo la marca mundial Bueno, de todos modos, te agradezco mucho Ya veré yo cómo me levanto esa plata Me perdona la demora, pero es que esa greca no calienta rápido Gracias, don Juaco, qué pena molestarlo No, para eso estamos, mi querido doctor Ay, mil gracias, don Juaco Siempre es que se extraña a doña Vertica, ¿no? Dígame, pero yo creo que no debe tardar Acuérdese de la invitación a Función Ah, claro que sí, doctor No debemos despreciar al guampito, Le Ay, Función Hacía tanto que no iba a decir así De veras, ya no se usa, ¿no? ¿Y quién decía así? Sigamos, sigamos No, yo no, gracias Ay, me muero la pena, pero me tienes que ayudar, caray No, es que con el tintico se me... Que conste que fuiste tú el que insistió en traerlas Pero porque sé que te fascinan ¿Un más disquito? Gracias Ay, son tan ricas, aunque engorden, caray Sigue con el tintico que se te enfría Pues a mí también me deben unos centavos y unas costuras, ¿no? A ver si puedo reunirle la plata a la chinita, sí, chica Ay, acabé con las cocaditas, caray Siempre son como diez mil y pico, ¿no? ¡Ah! La plata Ay, sí Ay, cómo te... Pero cómo voy a tener yo corazón, Ana Para dejar a Chinitica penando por alguien Por las ganas que tiene de venirse ¿Y a quién le debe esa plata? Pues al mugre del padrino que dice que la empleó en ese restaurante, hola Sí, chica, mi chica, no ha hecho sino fregar pisos y lavar platos Ni siquiera conoce la ciudad Bueno, pero... Le queda el idioma que eso siempre es útil, ¿no? Ay, no, que grande, es patrísimo A ver que dice que... Dice que en Miami, ¿no? Hablan solamente castellano Y los clientes del restaurante, es que son todos paisas Entonces no fue a hacer nada por allá A servir de Cenicienta Ni más, ni menos, Andrés Patricio Don Joaquito Ya, ¿cómo le va, señorita? Ya, yo puedo servirle ¿Qué? ¿Patientas algún romance? No, es que parece entre la rosa Sembré una rosa En el jardín de un día del cielo Con su llanto la fecunda Cándida Rosa Que en Escalis Lleva el suave aroma Perfuma Mi tumba O sea, hacía Lo, lo, la de la tumba como que No, no, parece que suene muy bien No, pues Dios dirá Porque es que así es la recitación de mi paisano ¿Cómo así? Has dicho, socio ¿Usted no fuiste el que compusiste esto? No, socio Ese es de un paisano mío Él se llama Julio Medina Chavarro Te vi crecer corazón de niña Bella y hermosa El naciente cuja Cuna Baja mejilla La mujer preciosa El pensamiento El pensamiento Al corazón envidia Ahí, ahí, ahí termina, socio Bueno Escribiéndole a la amada lejana Inalcanzable Bueno, pues, quién sabe Qué tan lejana, ¿no? No, siempre hay tiernita De aquí a Gringolandia, oiga No, pero es que Fíjese que don Joaquito Le acabo de ir allá Hace un momentico Náticos A doña Doricita Que es que doña Rosapita Y que por aquí se Le extraña mucho Y ojalá se recuerde Que por aquí Las personas la recuerden mucho Aunque no tan rico Como la gente de allá Sepa que Pero Que con el socio Nos cae ¿Qué, socio? ¿Qué? ¿Qué tal la epístola? No seas grosero Cuidado la lengua, socio No, no ¿A la carta? No, pues, sí me ha rendido Lo que me falta es Colocar aquí Que estoy ahorrando Para ir a verla Socio ¿Y por qué no le ponía Más bien que Estábamos tratando Como de reunir el parné Para que ella Se pueda venirse para acá No, está culimbo, mijito Ella está toda contenta Ya, está toda sabrosa Toda vanidosa Con el padrino La está pasando de primera No, no, no Pues está Como vanidosa Trabajando con el padrino Y todo, tal vez sí Pero pasando la primera Que está, socio Parece que La está viendo Como de agra ¿Cómo así, socio? No, pues es que Le escribió algo así En la misiva Doña Dorisita Parece que está como Como más bien Harta por allá, socio Niña, entonces Ella se quiere venir Sí, sí No, lo que pasa Es que está como En culebrada Como en 120 dólares, socio Y mientras no los pague Pues no puede armar viaje Ay, no, socio Yo se los mando Diga, ¿qué tengo que hacer Para mandárselo? No, socio ¿Y usted si tiene Toda esa plata, socio? Niña, socio Usted no se acuerda Mire, platica Platica, 120 No, socio Es que no es de eso Son doyards, socio No son desvaluados Pesos nacionales ¿Cómo así? ¿Cómo así? Socio, mejor dicho Que hay que reunir Como 10 mil barras Según las cuentas Que hizo el doctor Pardito De veras, ¿no? Pues, socio Allí están mis dividendos Pues, a su exposición No, y aquí están Los míos, socio No, pero es que Ni así alcanza, socio Sí Mi padrecito Mi padrecito Faltan como 5 mil hojas La baña va a estar Como de para arriba Para completar Si un poquito No hacía comida Bueno, ya va siendo Falta un poco menos Pero de todas maneras No es que la cita Esté muy clara Ay, socio Mira el padrecito Que yo tengo Hay más buena persona No, así me apercate, socio Vamos a ver cuánto hay Hasta que por fin Nos pillamos Con algo de mosca Estos, hombre ¿Qué? ¿Haciendo el balance Demestralo, qué, hombre? No, asamblea general Y reparto dividendos ¿Por qué? Vea dónde está El desbarre Para el fiesto Esta noche, bacán Va para arriba La empresa, ¿no? Vea, ahí llegó La forma de cuadrar, dos Sígaselo, caballeros ¿En qué se les puede servir? Cuidado, socio Cuidado Tranquilo, socio Que a esos farolones Yo sé cómo manejarlos Entonces, qué bacanería Es bien todo maletín, hermano ¿Eh? ¿Como que le está haciendo Estorbo el billullo o qué? No, aquí Haciendo cuentas A ver si se puede invertir Este superávit En algo rentable ¿Qué, qué? Hermanos Nosotros le podemos dar Asesoría Completamente gratis ¿Me entiendes? O no, segundo Caramba, mija ¿Y esa vaina? Con razón la demora No, es que doña Dorisita Se empeñó Y que me dejaba peinar ¿Le gusta, mijito? Sí, mijita Está muy bonito La vaina va a ser Para que le quede Detrás allá en el teatro No va a haber un No, no No, no No, no No, no No, no Ya sale doña Doris Ojalá porque se está Haciendo como está Sí Ah, caray, Doris Pero qué elegancia Si pareces una reina Están exágenabas, Patricio Caray No, los chiritos Que me puse, ¿no? Y me agarré las mechas Porque estaban hechas Unido Bueno, vamos saliendo Que aquellos deben estar ya listos A ver, vaya saliendo Siga, siga, venador Bueno, muachos Esto ha sido todo por hoy Le agradezco mucho La oportunidad ¿Sabe qué? Cuando quieran El desquite Me avisan Me mandan una cartita Me llaman por teléfono Negritos Y, bueno, ahí nos vemos Venga, esto es mío, papá Y la baraja Se la voy a dejar, mijo A ver si aprende de pronto Y tenga usted para el café, mijo Chao, pues Si queda a los míos A malucos Ya veinticinco por cada uno, socio Se lo juego al curruncho Bueno, ya estamos listos Chambilo Y mi guambitico se va a ir así De mamelucón Es que, mejor dicho Cómo le dijera Es que yo creo que ya no vamos Yo creo que lo dejamos Para ocho días Pero, ¿qué malo que me hizo? Baja Te agarramos al cahuingo Y la guacharaca Esa jugar cartas y Dígale, socio Nos pelamos la platica Ahí Sí La casa Vamos a tupir un poquito más Sí Ahora sí Dele adelante Bueno, maestros Entonces, que muchas gracias Y por aquí les traigo el saldito No, que muy complacido De haberle podido servir Y que vuelva Ya sabe que aquí A la orden No, y si usted le siente algún ruidito Entonces vuelva y lo trae para acá Eeeh Chao, lo que sí voy a necesitar Es un recibito, maestro No, no, no Correcto Eso sí, para que Lo primero es lo primero Yo enseguida Le traigo entonces Su comprobante No, socio Pero fue ahí Un modesto aporte Insignificativo No, socio Usted tiene que recibir su parte Socio Una pena Socio Entonces, ¿para qué somos socios, socio? Socio ¿De veras, no? Esto será que Para gastos de mantenimiento Reparaciones locativas y todo Porque bien de exterior Que está todo No, socio Oye, socio ¿Qué tal que nos pudiéramos Hacer al lote De bloque ese De la demolición ¿Qué sabemos? Bueno, pues Algo también Para aplacar ofidios Como diría el doctor Partito Y lo que queda Para el departamento De varios Y recreación Por dicho Algo en chichas No, miren Yo sí, miren Esto es para mi amita Esto es para mis gastos Ya está Aquí tiene el recibo Don Pablito Esculpes así Que hayamos tenido Que hacérselo A pura manobra Porque es que La máquina de la corporación Está en mantenimiento Ahí está el número del NIF Bueno, maestros Entonces Muy agradecido Usted sabe, Pablito Que aquí Siempre a la orden Cualquier ofrezca Que se le consite En este modesto taller Siempre atendido Por sus propios propietarios Don Pablito Socio Para así Lo de Todo el producto De su camello No, Socio Pero es que Esto toca repartirlo ¿Cómo así, Socio? Pues sí Pues como Esto es para los dos No, 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 Socio El trabajo Lo hiciste Su persona Digamos dentro De lo que es el área Es una especialidad Niña Pero como usted me ayudó No Buenos días, señora Buenos días ¿Cómo le va? Bien ¿Doles cadenas, viuda de? Rico, sí, gracias Muy gentil Bueno Feliz día Igualmente Adiós ¿Le escribieron? Ah Ah, sí, sí, sí Don Santiago ¿Y eso quién? Ay, Rosalvita Desde Estados Unidos Caray ¿Y qué dice? Pues estoy tratando De averiguar Ah Ay Cintica la china Caray Como que hay problemas Esto para el cucho, Mantilla Socio ¿Su persona todavía Odea a su padrecito? No, Socio Si yo lo quiero Lo que pasa es que Es por fregar Porque como yo Hoy tan vivo No, pero lo que me da Mi ira, Condesa Es lo que le hizo Mi amita ¿Cómo le ocurre Invitar a la vicaria Esa de la victoria Porque yo la tengo Bien guardada No, Socio Cuente Vamos por parte, Socio Porque una cosa Es que su persona Estés en el sagrado derecho De enchicharse Por el desliz U tras pies del viejito Pero otra cosa Es que piense En sapearlos, Socio Eso sí no es correcto Perdón Correcto Se les nota Muy contentos hoy Maestros Dígame si no, Paquito ¿Aquí es repartiendo Dividendas? Pues los Eso sí no es lo que me da